La prostituta te dará amor, no importa quién eres tú, ni cómo luces, es cierto niños, es por eso que le pagas, no, no le pagas porque se quede, sino porque se vaya, gracias al señor por prostituta. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy Jose Ultimate y estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal. Bueno, esta vez vamos a hacer una nueva video de reacción al canal de ArkerZ, que bueno, hace como medio año que no reaccioné a este canal, que bueno, una vez creo que yo lo llamé Arkanet, nada que ver, que ya he mentalizado la carrera de informática que dije cualquiera en ese video. Y bueno, dije mal nombre, así que perdón. Bueno, vamos a reaccionar a este de una guerra, no voy a alquilarlo, la parodia parte 1, en parte 2 capaz la reacciona ahora. Y bueno, vamos a hacer esta violación que va a hacer. Mientras están comiendo, bueno, estoy aburrido. Y voy a reaccionar mientras voy comiendo carne ensalada, así que vamos a ver. Mi nombre es Kazuya, un otaku normal, con una vida normal, o sea sin vida, pero en mí hay algo especial, así... ¿Un otaku con novia? ¿Qué es? Tengo novia. La novia más hermosa de todas. Soy algo así como el admin de los otakus. Pero un día... Terminamos. Ya no me gustas, ahora me gusta otro. Ya me chingue. Ya no me dirás, mi amor. Ya me chingue. Regresa, por favor. Tome tu agua. El bloqueo. Me chingue a cualquier rap. Y pendejo me quedé. A solas me la jalaré. Soñando. Jorrezza empezó, eh. ¿Eh? Ok. ¿Algo empieza tú? ¿A suya? Bueno, me presentarás a la novia que me dijiste que tenías. Pronto, abuela, no comas ansias ¿Cómo que no coma ansias? ¿No ves que ya casi tengo la misma edad de Chabelo? Ya voy a morir en unos años Necesito conocer a tu futura novia ¿O es que acaso eres goto? No, abuela, ¿cómo crees? Para nada Menos mal, tú eres mi único nieto Y la descendencia depende de ti De tan duplicar a la Manuela ya debes ser experto Anda, campeón Ve con tu novia y demuestrele la experiencia que has ganado Y dame un pinche nieto ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Internet debe tener la solución ¿Maduras calientes cerca de tu zona? No, eso no, a ver, relájate Respira profundo Canta algo Me paseo por internet, por internet, por internet Quiero buscar información Y aparece un pinche ¿Qué? ¿Novia de aquí? ¡Eso podría servirme! Eres goto ya, ¿verdad? ¿Podrías llamarme Por un nombre en particular? Claro, yo te llamo como quieras Papacita, pero primero paga, por favor Ok, ¿cómo quieres que te llame? Cariño, mi amor, mi cielo, pastelitos... La puta de alquilar, ¿sí? Me da un poco de pena Pero podrías... Llamarme... Sitachi Senpai Sitachi Senpai Entiendo por qué no tiene novia Cada vez me tocan los chicos más... Raros ¿Cómo se llama SP, Sitachi Senpai? Eso me prende Hola de nuevo, Sitachi Senpai No me digas así ahora, hay mucho público Entonces, ¿a dónde iremos hoy? Mi pedacito de... Escoria Tampoco te pases Pero me gustó Vale, gusta todo Evolvete Baila pues Oye, ¿qué hacemos en un hospital? Ella es la novia de la que me hablabas ¿Cazuya con novia? Pero si solo se la jala viendo monas chinas ¿Cómo saben eso? No sabe hasta la abuela Sabía que era rarito Pero esto es extremo Bueno, ni modo Así es Yo soy la novia de su nieto virgen ¡Explicen! Porque ahora mismo los dejaré solos Para que hagan el delicioso ¿Pero qué te pasa abuela? ¡Qué pedo con tu familia! ¡Para eso me trajiste aquí! ¡Ahora me pagarás el doble! ¿Entendiste? Oye Perdón No volverá a pasar algo así en la próxima cita Te lo prometo Me alegra que lo entendieras Solo soy tu novia de alquiler Y está prohibido lo íntimo entre nosotros Ya sabes, besos y lo que sigue Yo no sé para qué papá Yo había practicado estos movimientos Para enseñártelos Toma ¿Qué te pasa baboso? ¡Era una broma! Bueno, no importa Llámame la próxima vez que te sientas solo Solín, solito ¡Qué bipolar! ¡Me das miedo! ¡Pero eso me prende! Y volvemos a la normalidad Debería superar a mi Y conseguir una nueva novia Ojalá algún día A una linda chica se le caiga en los libros Y entonces Cuando le ayude a recogerlos Nos miremos fijamente a los ojos Y nos enamoremos a primera vista Sería demasiado cliché Pero lindo Esto debe ser obra de destino ¡Oh, qué coincidencia! Quizás ella no solo está destinada a ser mi novia de alquiler Sino también una novia de verdad Debo confesarle Debo decirle Oye, bro Es un mal momento para decirte que me gustas Que yo qué Eso nunca falla Te mamaste, güey Ahora va a creer que soy del otro bando ¿Eh? Va bien, trono Soy todo tuyo ¿Puedes comprobar que soy bien macho? Eso ya lo sé, idiota Lo que me interesa Es que nadie se entere Que soy una novia de alquiler Bueno, ni pedo Esto es algo serio para mí Porque si yo me entero que le contaste a alguien Todos se van a enterar que ahorcas el ganso viendo monas chinas ¿Tú eres una mona china? No rompas la cuarta pared Y no estoy bromeando Tengo pruebas que tu abuela me mandó para amenazarte por si me eres infiel ¿Con una abuela así? ¿Quién necesita enemigos? Bueno, estás advertido Espero no volver a encontrarte por aquí ¿Sabes qué sería gracioso? ¿Qué? Que además de estudiar en la misma universidad También seamos vecinos ¿Quién crees que escribe esto? ¿Un guionista de La Rosa de Guadalupe? La universidad puede Como es cosa que es muy grande Puede ser Que se encontraban los dos en el mismo lugar La universidad es grandísima Pero esto no había cosa nada ¿Eh? Te exijo que dejemos de ser vecinos O llamaré a la policía ¿Pero no te parece esta una hermosa coincidencia? ¡Es de mi novia real! ¡Por favor, te lo imploro! ¡Cállate, Sim! Solo soy una novia de alquiler ¡Novia de alquiler! ¿Me entendiste? Ok, pero antes de rechazarme Déjame dedicarte a esta rolita bien perrona La vecinita tiene antojo ¡Ventate aquí! Bajada acá, cada jo... ¿Me perdonas? ¿Eh? Pues sí, te perdono Pero págame Ah, ok Ok, con esto mi hermano Te re perdón ¿Y a dónde iremos hoy, cariño? Miren, raza La nueva novia de Kazuya Que está más buena que Mami-Cham Y además no es mamona Órale, ¿y este? Perdón, no lo decía en serio No te preocupes No me voy a ofender Por las palabras de un vato virgen Ahora entiendo por qué la odio Estás tan hermosa como el día ¿En qué te fuiste? Este pendejo ni disimula Oye, linda, ¿y tú cómo te llamas? Me llamo Chizuru Oh, chorizo Vaya, Kazuya Te conseguiste una novia con el nombre de lo que te falta Porque ese choricito tuyo de 3 centímetros era una pena Pues 3 centímetros me parecen suficientes Es para reproducirnos, no para que me mate Y me llamo Chizuru, no chorizo Choo-ri-zo Este chiste ya está bien quemado Bastante Mami, ¿de quién eres ridícula? Pues soy mami y mamacita de Kazoya Porque por lo visto aún no me supera Pues si tú eres la mamacita Yo soy tu baby Ah, bueno, yo me voy de aquí Parado en la esquina Pensando cómo fue y tal Tranquilo Vamos al bambol ¿Eh? ¿Los dos solitos? Pues sí, o le temes el éxito Ok, pero con una condición Claro, dime cuál Que si te toca ser la impostora Por favor no me mates Porque a eso vamos, ¿verdad? Sí, a jugar, yo juego Ups, lo siento Kazoya Pero me acaba de llamar mi hermano Qué pena, pero ya me tengo que ir ¡Chico madre, Mami-chan! Oye, Kazoya, ¿dónde estás? ¿Por qué siempre me ilusionas? ¿Por qué siempre me ilusionas? Aquí estabas, te encontré Toma, bebe un poco Debes de estar cansado Un momento ¿Qué es esto? Agüita de calzón Siempre serás mío, Kazoya No le doy eso Me lo doy comiendo, la puta madre ¡Chico madre, Mami-chan! ¡Por dos! ¡Era broma, pendejo! ¡Te crees todo! Hasta mis mentiras Se acaba de decir Akericuándola de Burrito Pues la parodia de Burrito Ya sale pronto Más pronto de lo que parece Pues es... Nada me ha preguntado Pero bueno Acá está la parte 2 Perdón por lo ridículo Que me vi rogándole a mi ex Sabes que no hay pedo Pero son mil baros Y una Coca-Cola ¡Gracias! ¡Puedo ver tus chones! ¡Mil dólares más por eso! A ver, hoy bien ¿Qué le pasó? Fumó mucho Suena más grave La uja Ah, mentira Suena distinto Sí, ya sé Otra persona Pero... ¿Qué pasó? Se ha fumado mucho Ya suena más Más común No, no, no Mentira Ay, que pavate Si me puede Pero son mil baros Y una Coca-Cola ¡Gracias! ¡Puedo ver tus chones! ¡Mil dólares más por eso! Oye, ¿y por qué vamos a la playa? Para ver morritas, güey, morritas Aunque si no te gustan las morritas Yo te puedo mostrar mis pectorales Oye, no te exites, bro Era broma Pero qué mal meme Ya verás que Si tan solo hiciera match Con una linda chica en Tinder No tendría que gastar dinero En una novia de alquiler ¿Qué es eso? ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! Oye, perdón por decirle a tu novia Que te mide 3 centímetros La verdad es que nunca lo he visto ¿Qué va? No te preocupes Además, nada alejado de la realidad Si tu novia supiera que apenas Y nos hemos dado un beso Sí, qué recuerdos Nunca te pregunté esto Pero, ¿qué tal beso? Besos del asco Pero al menos lo intentas Y eso es muy tierno ¿Recuerdas cuando buscábamos Un nombre para nuestro hijo? ¡Claro! ¿El pequeño Gohan Tatakae? Sí, qué nombre más ridículo La verdad eres el vato más ridículo Con el que he estado Pero me sentía bien a tu lado Chale Ya no sé si me está humillando O me está halagando Ay, se me cayó Ay, ya amiga Ya se te cayó la dignidad Ya la andas rogando a tu ex No, idiota La pelota Solo los surgidos Le ruegan a sus ex ¿Eh? Sí, los surgidos Sí, como él Oye, Kazoo ¿Quién es esa nerd Que te anda mirando raro? A la pelota Pues Ella es Dime quién es, Kazoo No sabía que tenías amigas tan ridículas Mira que venir vestida a la playa así Ni que fuera monja Hola chico desconocido Que nunca he visto Y es la primera vez Ah, y yo la rubia castrosa Ofrecida con poca masa cerebral Kazoo ¿Vas a dejar que una chica Con cosplay de Betty la fea Me diga esas cosas? Mami Nanami Si tú no eres Pami Que me caiga un tsunami Adiós Hazle linda pareja Duren Ya vuelvo Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo Ven para aquí ¿Es mi imaginación? ¿No te pusiste celosa de Mami-chan? ¿Jamás me pondría celosa por ti? No eres mi tipo Además, estás gordo ¡Te odio! Oye, no estoy gordo Solo me dibujaron mal en esta escena Ya te había dicho que no rapas la cuarta pared Solo salgo contigo porque me pagas ¿Entendiste? Hola, ¿el baño está ocupado? Por favor, necesito entrar al baño para tomarme fotos Oye baboso ¿Por qué estás aplaudiendo? Para que piense mal Se ponga celosa Y quiera volver conmigo No seas idiota No entiendes a las chicas Solo saldré yo, ¿ok? Ok Perdón por la demora Ya puedes usar el baño A mí no me engañas Hay alguien más en el baño Se escuchaban aplausos Son unos puercos Veía un videoclip de Faraón Lock Shady Y por eso aplaudí ¿Tú no lo harías? Bueno, ese tipo es un papacito Te creo No tiene sentido para mí ¿Por qué te tapas? Si igual no tenías nada para mostrar Perr*** desgraciada ¿Qué? ¿Qué vamos con la manada? Oye ¿Cómo es que te enamoraste de Kazuya? Elegirlo a él como pareja Es como elegir a Bulbasaur de primer Pokémon ¡Qué pésimos gustos! Como sexnovia puedo asegurar que Kazu Sí se parece a un Bulbasaur ¿Por qué? ¿Por qué usa bien el látigo? Kazuya, ¿tienes tiempo libre más tarde? Deja de mentir, mami No mames, porque estoy celosa Si ni siquiera somos novios, ¿verdad? Pues sí Su cara ofende Pero su aparato lo defiende Sí, cómo no Sus tres centímetros ¡Con la silla! ¿Tres centímetros? Muéstrame tu licencia Para llevar tremenda arma, carnal En serio Tengo que estar aquí ¿Y después que el golpeado fui yo? ¡Kazu! ¡Kazu! ¡Ayúdame! ¡Hay un pulpo aquí! ¿Dónde? Aquí está Cuidado Oye, tranquila No hay un pulpo aquí ¿Y este tentáculo? Oye, eso no es un tentáculo ¡Te dije que no era un tentáculo! Y como les decía ¿Acaso ya les gustan las patas? Doctor, 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 doctor ¡Mi tula, mi tula! Estoy caliente Ey, cuando te dije que necesitaba ayuda con mi tula No me refería precisamente a eso Pero si insistes No me opongo No, idiota Tengo fiebre Hubieras empezado por ahí Digo, digo, ¿qué? No me digas que tú Que tú tienes ¡Ah! ¡Te dije que usaras cubrebocas! Ash, contigo no se puede Me voy a tomar aire Oye, Kazu Perdón por lo de hace rato Yo no quise hacer eso Fue un accidente Y a decir verdad Es la primera vez que tocó Ya sabes Pero a decir verdad No fue la gran cosa O, digo Quizás el tuyo no era la gran cosa Y bueno El punto es que Por favor, perdóname Eh, sí No te preocupes No me dolió tanto Es un dolor que sanará más rápido Que el corazón roto Que me dejaste ¿Qué? Nada, nada Ay, qué bien se siente la brisa del mar Un momento Qué buena cumbia Pasito atrás Pasito adelante Pasito atrás Pasito adelante Pasito atrás Pasito adelante ¡Ah! Se cayó ¡Maggie llama a Aquaman! Y luego yo soy el pendejo Bajo el mar Bajo el mar Oh, sí, Aquaman Sálvame del mar Con que cerrar los brazos Esa pose me recuerda A otra pose ¿Eh? Un momento ¿Dónde está mi Jason Momoa? ¡Ay, no! No me digas ¿Qué respetateó este vato? Si le llega a pasar algo ¿Me van a afonar de Twitter? ¿Me van a tachar Como la peor novia de alquiler? ¿Debo hacer algo? ¿Se va a hacer más reputación? Puede que intente Hacerme respiración De boca a boca Creo que no me queda de otra Que hacerle RSP Lo va a hacer ¡Oh, sí, oh, sí! A ver Un momento ¿Acabas de usar tu lengua? Eso estuvo sabroso Esto me lo vas a pagar Literal Perdón por lo de ayer Fue mi culpa Caerme del barco ¿Eso quiere decir Que no me vas a cobrar esta vez? Eso quiere decir Que te cobraré el doble Ya sabes Por el beso Pero ese mendigo beso Solo duró medio segundo Al menos déjame Completar el segundo Para que valga la pena Anda Vamos pa' lo oscurito Ni lo sueñes Espero el dinero En mi cuenta bancaria En una hora O si no Te hago un hilo de Twitter A este paso Voy a quedar pobre Ah, ok Otra Uh, la, la Color blanco El color blanco Es mi favorito ¿Sabes? Porque refleja la paz Yo ahora mismo Siento tanta paz Aquí abajo O sea, en el corazón ¿Sabes? No malpiensas las cosas Pajero Ay, me conoce tanto Hola chicos Espero les haya gustado La parodia Es la primera parodia En el canal Que tiene segunda parte Ok Pero no se preocupen Que pronto Si viene la de Shingeki Que también va a tener Segunda parte Así Ok, todo muy bueno Bueno gente Creo que lo vamos a dejar Hasta acá Si te gusto Este video Puedes darle una me gusteada Puedes compartir videos Dejar el video De Arker Z Creo que Ay, se me olvidó El nombre Arker Z Y bueno Nos vemos En el próximo video Voy a ordenar acá Ya termine De comillas Y ya está Y voy a reaccionar Otra cosa Voy a ver Que puedo reaccionar Ahora Y aprovechar Estos días Que tengo libre Así que bueno No se Y aparte Esto hace el tiempo Así que No se No tengo mucho Que hacer ahora Así que Si te gusto El video Dale una me gusteada Puedes compartir videos Puedes subir ese canal Para más videos Reacciones con este Voy a tratar de editarlo Para que sea más gracioso El video No sé Capaz no dije mucho Pero no sé Como ocurrió tanto Y bueno Eso es todo Soy José Últime Nos vemos Bye